El director del Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca, Pedro Ignacio Reyes Aguilar, presentó la página web en la que será recopilada toda la información de libros y cintas VHS que contienen información de lenguas indígenas, con el objetivo del uso de las nuevas tecnologías de la información en la preservación y rehabilitación de las lenguas originarias oaxaqueñas. Estuvimos haciendo varias actividades como es escanear libros para poderlos pasar a esta biblioteca virtual que se tiene. Eso es lo más novedoso para nosotros, no es tanto la página web, creo que muchos tienen esa página web, pero aquí lo importante es que ya estamos creando una biblioteca virtual abierta a todo el público, hablantes y no hablantes en una lengua. Y esto nos va a permitir que nuestras lenguas día con día tengan mayor valor. Por otra parte, Reyes Aguilar invitó a la población oaxaqueña a no perder sus raíces y fomentar la enseñanza de lenguas indígenas. A todos nuestros hermanos y hermanas que nos alcanzan a escuchar y observar por este medio, sí les pedimos que estemos a donde estemos, empecemos a hablar nuestra lengua. Estemos en un espacio público, estemos en una reunión, estemos en una iglesia, en un templo donde estemos, hablemos nuestra lengua, no tengamos pena de nuestra lengua, porque hoy en día tiene el mismo valor todas las lenguas indígenas, al igual que el español y otras lenguas que existan en todo el país. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Daniel Coronado.